Esto sucedió con el exmagistrado que exigía dinero para interferir en decisiones judiciales. Un juez penal del Circuito de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró que el exmagistrado se reunió en cuatro oportunidades con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para discutir asuntos relacionados con las indagaciones que se seguían por irregularidades de contratación y la posible participación en el denominado cartel de la hemofilia. En uno de estos, el hoy procesado solicitó 60 millones de pesos. En la cuarta y última reunión, el señor Tarquino Gallego le indicó al exgobernador que la situación judicial que enfrentaba era crítica y le pidió 20 mil millones de pesos para garantizar la mediación del entonces magistrado José Leonidas Bustos Ramírez, quien podría impedir actuaciones en su contra porque presuntamente tenía contactos directos con las instancias que indagaban a Lyons. Camilo Humberto Tarquino Gallego fue declarado responsable de los delitos de concusión como interviniente y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública en calidad de autor.